¡Hm! ¡Casodomo! Lamentablemente en una situación no muy favorable, pero aún así creo que Nikola Tesla ha cumplido con creces en cuanto a diseño y presentación. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este espectacular episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 66 está titulado Imaginación y Creación, haciendo bastante referencia a lo que veremos sobre Nikola Tesla. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos una Brugil bastante molesta debido a la desaparición de Buda, ya que como recordaremos, este se había escapado de la enfermería. Honestamente, si no supiera que ya va a aparecer Siegfried, el esposo de Brugil, diría que puede haber algo entre Buda y ella. No lo sé, llámenme loco, pero esta molestia y preocupación de Brugil no es nada normal. De esta manera también vemos que Heir está un poco preocupada debido a las heridas que tenía Buda y el hecho de que haya salido de la enfermería, pero finalmente Brugil se va a molesta y dice que no se preocuparía por eso. Como lo dije, algo oculta esta Valkiria. Pero bueno, Heir, al darse cuenta de que este tema molesta muchísimo a Brugil, trata de cambiar la situación para ahora hablar acerca de la reacción de Belzebú anteriormente, ya que dice que la impresionó debido a que no mostró sus emociones. De esta manera, Brugil nos explica que la derrota de Hades, el rey del inframundo, es un hecho que los dioses no pueden aceptar, ya que como recordaremos en múltiples ocasiones durante la batalla de Hades se nos dijo que era imposible ver perder a Hades, nadie siquiera podía imaginarlo, es por eso que en este punto los dioses están totalmente noqueados y sí o sí necesitan darle la vuelta a las cosas. Pero bueno, algo sorprendente es que la misma Heir reconoce que tanto los dioses como los mismos humanos y Valkirias tenían la seguridad de que Hades iba a obtener la victoria. Por lo que al parecer sí, Brugil creyó que King Shin Juan era el único que podía derrotar a Hades, pero tampoco es que tuviera muchísima fe. Aunque el hecho de que Heir nos revele que siempre creyó que Hades iba a ganar, creo que explica con mucha lógica por qué perdió. Así es, la maldición de Heir sigue siendo el poder más grande en Shumatsu no Valkyrie. Y sinceramente creo que la única oportunidad para que Nikola Tesla gane el combate es que Heir apoye con todo lo que tiene a Belzebú. Pero bueno, ahora sí vemos que después de ir a buscar a Buda, ahora Brugil se dirige con el siguiente peleador, encontrándonos con una enorme bóveda que parecería de un banco. De esta manera observamos como al parecer la bóveda tiene una especie de escáner biométrico para que solo ciertas personas puedan acceder. Al parecer Nikola Tesla ha aprendido de todos los robos que le hicieron anteriormente y en este punto está totalmente preparado para que no vayan a robarle sus inventos otra vez. Así es Nikola Tesla aprendiendo de sus errores. Pero bueno, también esto nos da a entender que la tecnología que está desarrollando Nikola Tesla ha avanzado muchísimo. De esta forma Brugil comienza la presentación de Nikola Tesla diciendo que en la historia de la humanidad él es el único mago que ha existido. Y este es un tema muy interesante ya que a lo largo del capítulo vemos como Brugil llama magia a la ciencia, por lo que al parecer a pesar del conocimiento que pueden tener las Valkirias no están muy relacionadas con la ciencia. Pero bueno, una vez las hermanas Valkirias acceden a la bóveda observan un escenario terrible, en el cual hay una gran cantidad de personas tiradas en el suelo que más adelante se nos mostrará que son científicos. Así es, desde este punto Nikola Tesla va teniendo cada vez más similitudes con Senku, ya que le gusta la ciencia y también la explotación laboral. Por lo que si ya de inicio Nikola Tesla me va cayendo súper bien. Pero bueno, en este punto se nos dice que no hay de qué preocuparse ya que estas personas simplemente están durmiendo, observando el resultado de los esfuerzos combinados de estos, ya que observamos cómo esta habitación está llena de cálculos. Algo que me llama la atención es que a pesar de que creo que efectivamente Nikola Tesla será el encargado de pelear en el combate, para la creación que veremos más adelante todos y cada uno de estos científicos han contribuido de alguna manera. Por lo que si al parecer los genios de la humanidad se han unido para fabricar el arma definitiva que vencerá a los dioses, o al menos eso esperamos. Pero bueno, ahora si finalmente llega el momento que habíamos estado esperando y esta es la presentación de Nikola Tesla, el cual en un principio nos dice las perfectas leyes de la física son hermosas, lo más hermoso en este mundo. De esta forma se nos dice que el generador eléctrico, los equipos de radio y también la bombilla, es un genio científico que inventó una tecnología que aún en la actualidad se sigue utilizando, siendo llamado el científico loco del siglo, un personaje enigmático. La verdad es que a pesar de que sabemos que Nikola Tesla perdió varias patentes en el camino, él fue realmente un inventor prodigioso y al menos aquí en Shumatsu no Valkyrie se le está dando el reconocimiento que merece. La verdad es que su presentación es sencillamente espectacular y muy apegada a algunas imágenes que habíamos visto de él. De esta forma Brugil termina la presentación diciendo que la humanidad ha reconocido a Tesla y sus investigaciones como magia. Esto claramente molesta a Tesla ya que obviamente eso no es magia, sino que la palabra que realmente está buscando es ciencia. Presentándonos ahora así el diseño completo de Nikola Tesla, el cual es simplemente magnífico. En esta ocasión la única queja que algunos ponen, e incluido yo, es que no se le haya puesto bigote, la verdad es que con bigote habría sido perfecto. De ahí en fuera el diseño es espectacular, lo observamos con una especie de paloma robótica en su hombro, un diseño bastante parecido a Musa en Kibotsuji, pero bueno en términos generales me parece tremendo. Era prácticamente todo lo que esperaba de Tesla, pero quitándole el bigote. Aún así desde este punto yo me convertí en Team Tesla. Pero bueno lamentablemente en este punto también observamos que Heir ha quedado impresionada con Nikola Tesla, espero que al ver a Belzebú decida apoyarlo a él, pero bueno más adelante Nikola Tesla hará méritos para caerle mal a Heir. La verdad es que este tipo piensa en todo. Y bueno continuando con la situación observamos que Brugil le pregunta a Nikola Tesla si ya ha terminado el prototipo de su nuevo invento, a lo que Nikola confirma que en efecto este ya está completo en su mente, aunque lo único que necesita ahora son los materiales para hacer realidad esta creación. Es en ese momento donde Brugil simplemente dice que ella tiene lo ideal, llamando a la mismísima Gondul, la novena hermana mayor de las trece hermanas Valkirias. Presentándonos a la nueva Valkiria la cual sin duda alguna no se queda atrás en diseño, es una de las Valkirias más hermosas que hemos visto sin ninguna duda, además con un toque bastante angelical, sorprendiendo a todos debido a que ya se encontraba ahí desde hace algún tiempo. Por lo que al parecer esta Valkiria desde hace tiempo ya había decidido ser compañera de Nikola Tesla. En ese momento observamos como Nikola Tesla se acerca a ella rápidamente, comenzando a inspeccionarla de todos lados, cosa que molesta rápidamente a Brugil. Pero en ese momento observamos como Nikola Tesla la mira directamente diciendo me permites trabajar con tu cuerpo, a lo que sin dudar ni un segundo Gondul responde por supuesto señor Tesla. Y bueno la verdad es que quien le podría decir que no, su rostro está tallado por los mismísimos ángeles. Y de hecho vemos que esa no es la única respuesta de Gondul ya que dice si quieres tomar mi cuerpo no me opondré a ti, con una mirada bastante apasionada. Y la verdad es que no estoy muy seguro de que la actitud pacífica que vimos anteriormente sea la verdadera actitud de esta Valkiria, ya que obviamente después de esta respuesta Tesla acepta la situación diciendo que la intuición trasciende la agenda del conocimiento, por lo que ansiaba ese momento todo por la ciencia, a lo que Gondul responde si todo por la ciencia. La verdad es que al parecer Gondul también tiene cierto conocimiento científico y es por eso que es la combinación ideal de Nikola Tesla. De hecho para algunos que hayan visto mis videos yo tenía la teoría de que la Valkiria ideal para Nikola Tesla sería aquella que pudiera transformarse en lo que Nikola Tesla deseara para así poder hacer realidad sus inventos y básicamente esto es lo que veremos a continuación, ya que ahora sí Nikola Tesla y Gondul se unen en el Volunt. Y la verdad es que una vez más vemos que será uno de los Volunt más poderosos, no sé a qué niveles podría llegar este Volunt y espero que lleguemos a ver alguna evolución a lo largo del combate. Pero bueno en este mismo punto Brújil nos aclara que Gondul es la doncella de la guerra y el poder que vive en sus runas es el de gran poder mágico. Esto lo digo para que después no digamos guionazos si es que hace algo importante. Al parecer su principal cualidad es el poder mágico y vamos a ver cómo es que Nikola Tesla logra manejar todo esto. De igual manera sabemos que Nikola Tesla intentará descifrar la naturaleza de la magia para saber cuál es su funcionamiento. Ya que una frase bastante interesante de Tony Stark, personaje al cual sin lugar a dudas Nikola Tesla hace referencia, nos dice que la magia solo es ciencia que aún no comprendemos y creo que en algún punto Nikola Tesla llegará a comprender cómo funciona la magia y cómo manipularla al igual que la ciencia. Pero bueno mientras el Volunt se va completando utilizando todos los diseños establecidos en ese cuarto por los científicos más grandes de la humanidad, de hecho tenemos paso a estos mismos científicos que al parecer han estado trabajando sin descanso en el diseño de Tesla. En primera instancia vemos a Galileo Galilei y al mismísimo Albert Einstein. También podemos observar a Marie Curie, Isaac Newton, Alfred Nobel y Thomas Edison. Así es el maldito ladrón. Si Tesla no tiene cuidado muy probablemente le quiten la patente de esta armadura. Pero bueno como dije me llama la atención que todas estas grandes mentes hayan contribuido pero que a final de cuentas Nikola Tesla haya sido elegido sobre todos ellos. Creo que la capacidad de inventor de Nikola Tesla es lo que le ha dado la supremacía. Pero a mi parecer la armadura que veremos a continuación tendrá algo de aporte de estos científicos. Espero que de alguna manera la radiación de Marie Curie se vea reflejada en algún ataque de la armadura. Pero bueno algo a resaltar es que Thomas Edison reconoce que sabía que ese tipo era realmente un genio y yo creo que por eso mismo le robó sus patentes. Pero bueno ahora si finalmente tenemos la presentación de Nikola Tesla para decir imaginar y crear lo que las personas llaman Dios yo invoco a las leyes de la física. Revelándonos ahora si el super automata esta increíble armadura de Nikola Tesla el cual como ya había dicho antes ha sido una increíble referencia a Iron Man. Pero bueno detalles a resaltar de todo esto es la tecnología que Nikola Tesla está manejando en este punto. La verdad es que creo que su tecnología ha llegado a niveles insospechados. Como sabemos el intelecto de Nikola Tesla era enorme y solo estaba restringido por la tecnología de su época. Pero si ahora todo lo que imagines se hace realidad creo que no tendrá ninguna restricción. Por otro lado algo que me llama la atención de la armadura es que no tiene casco. No sé si habrá alguna especie de campo de fuerza o algo por el estilo ya que en serio si recibe golpes directos de los dioses en la cara no creo que sobreviva. Otra cosa que no sé si sea importante es que esta armadura lleva por nombre super automata B por lo que no sé si habrá un diseño A que no terminó o que no está muy seguro o tal vez sea algo arriesgado. Por lo que posiblemente si Nikola Tesla se pone contra las cuerdas lleguemos a ver al super automata A que sería una modificación de la armadura mucho más peligrosa aunque tal vez más inestable siendo de alguna manera el power up final de Nikola Tesla. No lo sé es una teoría. Y bueno después de esta épica presentación observamos como Nikola Tesla junta los puños diciéndonos es momento de que superemos a los dioses. Y bueno no estoy seguro si ustedes siguen el manga de One Punch Man espero que sí porque está genial pero esta forma en la que Nikola Tesla choca puños la verdad es que me recordó muchísimo a Blast ya que forma un infinito con el choque de sus puños y sencillamente se ve genial. Pero bueno sin lugar a dudas la armadura de Nikola Tesla me ha dejado sorprendido lo que era un meme ahora se ha vuelto canon de golpe aquel que dijo que Nikola Tesla crearía una armadura de Iron Man ahora está diciendo me llamaron loco. Pero bueno continuando con el capítulo pasamos en este punto con el lado de los dioses ya que en primera instancia observamos como Hermes está tocando una partitura en honor a la muerte de Hades observando que al parecer ha compuesto canciones para cada uno de los caídos en batalla teniendo tanto a los dioses como a los humanos por lo que sí al parecer estos contrincantes se han ganado el respeto de Hermes y este trata de demostrarlo a través de su música bastante representativo la verdad. Por otro lado finalmente observamos la aparición de Belzebú el cual le pregunta a Hermes si esto es en honor a Hades a lo que este confirma que es lo mejor que puede lograr con sus manos. Pero en ese momento es donde pasamos con una de las cosas más interesantes del episodio ya que Belzebú comienza a mirar el bastón de Hades diciéndole a Hermes que le gustaría que le dijera algo a Zeus poniéndose de pie y diciendo voy a salir declarando que ahora él será el que enfrente y derrote a la humanidad obviamente como ya vimos enfrentando directamente a Nikola Tesla y así es lo que más nos temíamos Belzebú va a salir a pelear uno de los personajes más rotos e intocables que conocemos alguien que hasta donde sabemos no puede morir y bueno sin duda alguna estamos frente a un versus tremendo ambos personajes me parecen espectaculares la verdad es que no quería ver este combate porque quiero demasiado ambos personajes pero sin duda alguna yo seré Team Nikola Tesla aunque las probabilidades estén en nuestra contra ya que como sabemos los dioses tienen una desventaja actualmente y es casi imposible tres derrotas al hilo esto sería muy humillante para los dioses por lo que lo máximo que creo que Nikola Tesla podría rescatar sería un empate pero honestamente se ve muy complicado y la verdad es que me duele mucho porque Nikola Tesla está representando el poder de la ciencia humana y honestamente creí que eso sí tendría que ser capaz de superar a los dioses pero lamentablemente a mi parecer el resultado será negativo aún así Team Nikola Tesla hasta el final pero bueno ya veremos cómo se desarrolla este épico combate creo que a pesar de que va a perder Nikola Tesla va a dejar al alborde de la muerte a Belzebú o tal vez incluso le cumpla su sueño de morir tal vez dañándolo tanto con radiación que a pesar de que sobreviva el combate él termine muriendo a final de cuentas esto podría ser tremendo pero bueno ya veremos cómo se desarrolla el combate de Nikola Tesla contra Belzebú tengo muchísimas expectativas y creo que será uno de los mejores de Shumatsu no Valkyrie y ahora sí me despido espero que me dejen su opinión y teorías en los comentarios pero antes de irme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Santiago de la Cruz Ernesto Albornoz, Cisneros Beat, Alcojo Gamer, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¿Vivirte? ¿Vivirte?